Sí, sí, y los no hay en el final ya. Vamos a ganar el valiente, señores. Apenas van a dejar el calibre. ¿Con quién? Ah, cabrón, sí, señor. Vamos a ganar pareja. Se llama El Quiripa Alegre. ¿Ya vieron de qué se trata? ¿Con quién, papá? Sí, 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 sí. Se llama El Quiripa Alegre. ¿Con la bola? Sí, señor. Y la fleximanía de José Benchira. Está para darle el zapato. Arno, Chicles, Gerber, Lucho, el panochón. Para el cual el calibre, para el chay. Se posee el chupo, a manera de bien varios. Y los que se adelantaron, a la pico y al pantineta. No, 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 no. Y los manos van. Chum, ay, chum. Vamos, ya, veneros. No, 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 no. Chum, ay, chum. Ahora estaba en Romero, ahora la banda Manos en USA, esa noche es su dulce aniversario. Sí, sí, sí. Y la banda se va a llevar a la tienda. ¡Anda! ¡Qué bonita banda ya va a llevar! ¡Juwi! ¡Súbele y roja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Este es el periodo del micrófono. Directamente, en el señor Néstor, ¿verdad? Antes se llamaba Soledad Alucinación. Le cambié por ese nombre. Realmente no me gustaba. Ahora se llama... ¡Adiós! ¡Adiós! Te encontraste parejita, ¿verdad? Te encontraste parejita, ¿verdad? Te encontraste parejita, ¿verdad? No dejan nada libre. No dejan nada libre. No dejan nada libre. Vengan. ¡Vamos a ver! ¡Sí! Soy un cariño del corazón. No hay ocasión. ¡Súbilo! ¡Tapare! ¡Flexiglia! ¡Tapare! ¡Tapare! ¡Aiga! Segunda canción... Se llama... El Tinkerino Alegre. Esta noche... ...y ¡Cuidado llenianza! Súmele. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!